Televisa presenta Y te olvidas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió Es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Que juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Y que mañana es para siempre Oh 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 Oh